Y esta noche voy a ver No, ella no, ella no Ella no fue, ella no fue para bailar por su edad Y en noche Estrella Oriente Que sale por la mañana Se ha brillado la gente Que sale por la mañana 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 Se ha cantado como fue el cantoistas Yo me voy a cambiar a gitano, ahora voy a cambiar la canción, para cumplir, ahora voy a cambiar a gitano. Vamos a escuchar que estamos en un convenio. Titanito yo no, pero no creía entre ellos y fue tirado a la inclinación. El mundo quiere el dinero, ya me dejó, y no me bajó, quiero tener un pollo cero. Y tenerte conmigo en mi casa, ya te quedé un poco más, pares de los huecos. Voy a cambiar el dinero, ya me dejó, porque 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 me dejó. Y ahora qué viene diciendo, que una vayas y de mí, yo te he dicho, a ver, 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 a ¡Ay, yo por España! ¡Don't die!